Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos lunes y como les dije, hoy tengo visita en casa, amigos. Primero va a venir mi amiga peruana con su hijo a ayudarme, que ahora no es mucho porque ella me va a traer un poquito de arroz con chaufa. Vamos a hacer como un poquito de todo de comida peruana y yo voy a hacer carapulca de pollo. Así que ya tengo inclusive la carapulca remojada desde el día de ayer en la noche y ya bajé el pollo de congelador. Así que ahorita voy a aderezarlo y a las 12 van a venir los papás de mi amiga que están aquí en Turquía. Sus papás ya vinieron aquí desde, ay si no me equivoco, desde enero están aquí en Turquía y pues no han viajado. Y con esto la pandemia menos, así que los tienen aquí con ellos, así que ellos van a venir también. Y va a venir mi amiga civil, la que ya la conocieron en el video de mi amiga turca, de que nos presentó su casa muy hermosa, hizo comida turca. Y como ella ya nos hizo un video de la comida turca y de todo lo rico que tiene, pues nosotros como peruanas, o yo como peruana y como dueña de mi casa, pues voy a preparar carapulca peruana. A ver como le gusta, si está bien o no, que le parece. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy día amigos, lunes vamos a empezar con visitas. Les decía que yo estoy como que media nerviosa porque es la primera vez que tengo una visita turca así de amigas. Nunca las he tenido, o sea, si han venido visitas turcas de familia de mi esposo, que eso pues es algo distinto, ¿no? Pero de amigas turcas, así que vengan nunca, así que ya inclusive saqué mis tacitas para el café turco y toda la cuestión. Aquí les enseño que ya tengo la carapulca, como les dije lo remojé el día de ayer en la noche, así que ahorita me voy a poner a aderezarlo con el pollo para ya tenerlo listo, ¿no? Para que nos dé tiempo de conversar y pues enseñarle también música peruana, especialmente el baile de anaconda, a ver si le gusta, ¿no? Que impresión tiene ella también de nuestra cultura peruana o de nuestros bailes peruanos. Y pues ahorita me voy a poner a hacer eso amigos, voy a sacar las cosas para aderezar, tengo el pollo, voy a sacar cebolla. Por aquí tengo ajo, que me compré hace ya como que una semana y me está durando bastante. Y voy a sacar un poquito de salsa beaver, lo voy a hacer con salsa beaver amigos, ya que no tengo ahorita aje especial, se me acabó. Pero bueno, voy a hacer esto y ¿qué más? ¿qué más por aquí? Y por aquí tengo aji amarillo, que me traje de Perú, así que esto lo estoy guardando para hacer un rico aji de gallina, que ya pronto lo voy a hacer también. Les voy a compartir con ustedes cómo yo lo hago. Aquí tengo este aji especial, chévere. Aquí tengo este aji, miren, de Perú, que me traje. Es rico, sí, me gusta, pero no es tanto el rocoto. Pero bueno, ahí a veces lo utilizo para comer mis calditos, mis pollitos. Y aquí, mire, justo me ha quedado un poquito de aji amarillo. Perdón, de aji especial. Así que eso también lo voy a sacar para aderezarnos, porque será rico en nuestra cara, porque tenemos que dejar en alto nuestro Perú. Ya, por aquí ya no tengo más. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy día, amigos. Tengo mis tazas para el café turco. Tengo cuatro, porque no creo que todos tomemos café turco, al menos yo no voy a tomar, porque tiene mucho calor. Pero ellos estaban acostumbrados a tomar café turco. Así que bueno, ya acá tengo para el café, tengo para el chai también, que son estos chiquititos. Estos de acá son para el chai. También ya los tengo listos. O sea, amigos, ya solamente está para que venga, porque también, amigos, ya limpie mi casa temporal, ¿no? Bueno, tampoco es que está tan sucia, ¿no? Y tampoco es tan grande. Pero aquí como que saqué las cosas un poco para que entre más el aire. Esto de parte de aquí, yo creo que voy a abrir esta, esta mampara. Toda la cortina lo voy a abrir. Y para que entre más agrio, porque aquí, a pesar que es chico, pues queme un poco, ¿no? Bueno, aunque está prendido también el ventilador. Y bueno, aquí también está mi cocina, está todo limpio. Y bueno, así amigos, a preparar. Amigos, hoy me levanté temprano casi, bueno, solo levanté temprano casi 6 de la mañana, ya que es hora, pues tengo que preparar el desayuno para mi esposo. Tengo que sacarle la ropa para que se cambie, todo lo que usó. Pues aproveché de limpiar la casa, de los retoquitos más que todo. Incluso ya estoy bañada para recibir a los invitados. Me puse este polito. Me puse este chorcito, miren, súper ligera, porque amigos, no quiero sancocharme. Así que quiero estar como que dice, súper fresh. Por ahí amigos, vi unos comentarios y una de ellas me preguntó si tenía un comedor. Y amigos, yo no tengo mesa comedor, sino tengo solamente esta mesita de al medio de la sala, que es donde nosotros comemos, ¿no? Solemos cargar un poquito aquí y bueno, aquí compartimos. Ya que para comprar un comedor, pues no tendría espacio. Si en caso sacaría esta cama, pero no se puede. Así que no me alcanzaría para un comedor. Por ahora tengo esta mesita, pero también este departamento tiene esta mesita que es para jalarla. Pones dos sillas y ahí puedes comer también. Pero yo no lo uso mucho, ¿no? Muy poco suelo usarlo, simplemente cuando estoy en la lacto sí lo uso. Pero en este caso creo que como van a venir un poquito más de gente, sí creo que lo voy a usar. Pero amigos, por ahora no tengo comedor de mesa. Ya cuando tenga mi casa, que es más grande, ahí sí amigos voy a tener sala, comedor, todo lo que suelen venir. Ya voy a empezar con el aderezo, voy a ponerlo aquí para que ustedes lo vean mejor. Ahí está. Voy a echarle aceite de oliva, ustedes saben. Aquí, regularcito. Y voy a echar la cebolla con el ajo. Voy a echar un poquito más de aceite de oliva. Vamos a echar un ratito que se dore bien, amigos. Aseguramos el ajo para agregarle un poquito de salsa vive y aquí especial que me quede un poquito. Luego ya le agregamos el paquit. Amigos, aquí lo voy a echar aquí especial, lo poco que me queda. Si escuchan, estoy escuchando el grupo 5. No lo pongo muy alto por el copyright, amigos. De eso. Cocinando cada cosa con el grupo 5. Como si estuviera en Perú, de verdad. Quédate mi vida. Noto el motivo. Voy a incorporar el pollo. Voy a incorporar el pollo. Vamos a echar los condimentos que es la pimienta, comino, sal. Y luego se agrega clavos de olor. Y luego se agrega clavos de olor, que es como enseñó mi abuela. Así que, amigos, ya estamos haciendo nuestra carapulta. Música Y luego se agrega clavos de olor. Quiero ser mejor, soy diferente a los demás. Ahora sí amigos, voy a incorporar la papa seca, carapulca, como se suele llamar en Perú. Acá se cae un poco. Luego le agrego un poquito de agua. Si es que estoy cerca, cuando quédate una testa, decirte adiós. Pero no, ¿eh? Mi heart beating, bomba, bombay. Tienen, tienen, hada, bomba, bomba, bombay. Tienen, bomba, bombay. Tienen, bomba, bombay. Amigos, ya por aquí ya está aderezado. Ya le eché también clavo de olor y le eché agua. Así que ahora solamente nos queda esperar unos 30 minutos a 40 minutos aproximadamente para que se zancoche bien nuestra papa. Mientras más aumentamos agua, más aumenta la papa. Así que bueno, esperemos que ya esté nuestra carapulca. Amigos, ya vinieron. Los papás de mi amiga me trajeron un poquito de rochaufa. Preparé la ensalada. Así que ya estamos sirviendo. Aquí está su papá de mi amiga, está Civil, está su hijo. Y bueno, amigos, así estamos pasando una linda tarde. Amigos, ya se fueron mis invitados. No les pude grabar mucho. Ni siquiera pudimos bailar nada, amigos. Les voy a decir por qué. Porque mi amiga Civil vino así como que preocupada y también estaba como que no tranquila porque sus hijas, una de sus hijas estaba con fiebre y entonces ella por compromiso en venir aquí vino y dejó a sus hijas solas. Una de sus hijas tiene 14 años, la otra tiene 11 años, si no me equivoco. Entonces estaba con la atención de cómo está su hija. Entonces, aparte la mayor de sus hijas también la llamaba. Entonces, ella no estaba tranquila y con qué ganas, amigos, vamos a bailar, vamos a disfrutar si está con esa atención, ¿no? Y creo que todas las que somos madres la entendemos. Así que solamente estuvo un momento, comimos y le gustó mucho la carapuca. Además, se llevó un poco para sus hijas, para su esposo. Y mi amiga también, perdona también, este, pues vino con sus papás como ustedes vieron. Y, pues, compartimos así lo más poco posible por el tema este de Civil. Pero bueno, amigos, ya habrán muchos videos más, quizás, no sé, más adelante hagamos otro video con ella en su casa o aquí y prepare otras comidas peruanas porque se puede hacer. Y nada, así que por eso no pude grabarles momentos divertidos que bailamos o que ella estuviera de buen ánimo porque, bueno, estaba preocupada y hay que entenderlo, amigos. Así que no se pudo bailar y bailar la anaconda, lamentablemente, pero ya, ya, en cualquier momento lo vamos a bailar. Inclusive hasta yo puedo bailar la anaconda, ¿por qué no? A mí me encanta y bailar la anaconda. Pero no puedo poner ni siquiera aquí, amigos, por copyright, así que, o sea, es en valor. Pero ya, no se preocupen, espero, la otra semana hemos quedado para encontrarnos en su casa. Y, pues, nos va a dar unos truquitos de belleza de las mujeres turcas porque ellas son de muchas mascarillas. Así que ahí vamos a estar grabando con ella. Inclusive me ha dicho también que me pinte con... Me quiero pintar el cabello y me ha dicho que me lo puedo pintar con jena. Acá dice que utilizan mucho la jena y sí, yo he visto. Pero yo pensé que le echaban oxigenta y no, sino lo echan con té, imagínense. Así que es algo que para mí sorprendente, ¿no? Así que vamos a ver cómo sale la próxima semana. Y, Dios mediante, se puede grabar, su hija esté mejor. Y, pues, grabamos video, amigos. Así que esto solamente fue en este vlog de hoy día, el lunes. Lo siento mucho si no bailamos todo lo que yo quería bailar. Pero bueno, hay que entender, amigos. Así que, ni modo. Cuídense, besos, abrazos, bendiciones. Y nos vemos hasta un próximo video. Dios mediante. Bye, bye, sorra guruchurus. Gulegule, oxakal.